El tributo de la Escuela de Soleros de Puerto Rico, la primerísima de Tomi Olivencia. ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores! ¡Esto es para ti! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Señores y señores, esta es la orquesta de Tomi Olivencia! ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el paisaje que... ¡Ajá, taché! Yo sé que no te busco Que yo placa la ventera Pero a lo hecho, pues, yo también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pues, yo también yo tengo derecho ¡Ají! Oye, tú me llamo la canca, tú creías que yo no la tiraba Que aquí me tienes derecho ¡Ajá, taché! También yo tengo derecho Yo sé que yo placa bandera y te digo, camarada Que yo no tengo tan igual en el techo ¡Ajá, taché! También yo tengo derecho Oye, y si tú te creías que yo no venía Pero a mí me preguntan si estoy dando derecho Pero a lo hecho, pues, yo también yo tengo derecho Que uno se tira de puentes Y otro se tira de puentes Pero a lo hecho, pues, yo también yo tengo derecho ¡Ajá, taché! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, taché! 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 ¡Qué no me tra som en el despacho! ¡Ay, el que mi tái des infiga! ¡Y yo no tengo falseita...! ¡Y yo no tengo derecho...! ¡Rooborico de la T DOH- bearita, ¡ya! ¡Ajá! ¡I yo no tengo derecho...! ¡Taché! ¡Vue es que el señoría en rica, ¡y yo noobre aquí, hija! Yo tengo derecho Oye que a ti me gusta hacerse que yo no traigo peligro Yo tengo derecho Pa' que no vayas el fuego Con su alma y me dañe el fuego Yo tengo derecho Porque la salsa está buena Y me dañe el fuego Y me dañe el fuego Yo tengo derecho Porque yo tengo Porque yo tengo peligro Yo tengo derecho Las tibas llenas y ahora me subo Yo tengo derecho Me dañe el sofá rica Pa' que no vayas el fuego Yo tengo derecho 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 Baila, 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 baila Pero aunque bailes con chichón Yo lo traigo, yo lo traigo También yo tengo derecho Si tú no ganas a mí Y que viva la salsa El aplauso para Simonsito Perry La primerísima de Puerto Rico No se molesten, que se negó Se valen Ay, qué ruina, yo me pregunto Oye, ruina, cómo lo hacen No me pregunten, no me pregunten Que tampoco yo sé, yo no lo sé No, no lo hacen Yo no sé No te voy a hablar, monta De ese negocio Se valen Puerto Rico No te voy a hablar, no te voy a hablar Oye, y esto es No lo hacen No me pregunten, que yo no sé Y cómo lo hacen, es un pibe que te guíe Y cómo lo hacen, gozando la rumba y gozando el bebé Y cómo lo hacen, pero me mira menos como un swing sabroso Y cómo lo hacen, ya no sé, no me atrevo a usted Y cómo lo hacen, ya no sé, no me atrevo a usted Y cómo lo hacen, ya no me atrevo a usted Y yo soy mi ti Y cómo lo hacen, gozando la rumba y gozando el bebé Y cómo lo hacen, yo soy mi ti Y cómo lo hacen, gozando la rumba y gozando el bebé Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo romperá ni esperá que es así Que se mueran de envidia y de celos No me tocamos más donde verás Este amor es la gloria del cielo Solo vive nadie en realidad que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere inquieto, amor o mentiras Dilo tú, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que el mío Que se mueran de envidia y de celos Grita fuerte lo mucho que me amas Que se entere inquieto, amor o mentiras No, no lo matará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas No, no lo matará la envidia y de celos No, no lo matará la envidia y de celos No, no lo matará la envidia y de celos ¡Acá, acá! ¡Acá! 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 Y aquí está para todos ustedes Vicky Ruiz con la primerísima de Puerto Rico Tome Universidad y su orquesta きata GERIGUITO PINBFF ¡Acá! ¡Acá! Ten years ago y ahí nuevas te denigeran con esto ¡Acá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!